...acá a la pantalla, chicos, muchas gracias. Vamos a echarle la materia, profesor, para un tema muy importante hoy con don Mario Zamora. De seguridad. De seguridad, con él fue muy importante, muy grato hablar del tema. Sí, yo estaba viendo el video que recogiste, muy interesante, porque describe, digamos, las nuevas formas, digamos, de cómo se está introduciendo la cocaína a Costa Rica. Se está captando mucho. Sí, y se está incautando mucho, es lo que él declara, ¿verdad? Una cantidad significativa, y venía por lancha, ¿verdad? Sí, se comienzan estas importantes cantidades de droga, profesor, y bueno, las tenían bien ocultas en unas recámaras de los contenedores que las meten, de camiones también que han estado investigándose mucho, se detienen en operativos de control de carretera, y estos a su vez, pues llegan a ser desmantelados por los perros, ¿verdad, profesor? Que son expertos en este tipo de gestiones del narcotráfico, y que no se puede dejar de percibir este tipo de intervenciones a través del Ministerio Público, el cual agradecemos y vemos la labor tan fuerte que está haciendo el Ministerio Público en esta ocasión, profesor, porque vemos que están trabajando de la mano, en conjunto con el programa Costa Rica Segura Plus. ¿Ha funcionado mucho? Claro que sí, hemos visto muchas detenciones de la misma. Y esto, también importante destacar, profesor y queridos amigos que nos están viendo, lo que prácticamente son las nuevas patrullas, radiopatrullas. Ah, también, también. De ciencias patrullas que van a hacer. La compra de equipo. Exactamente, equipo que viene de una vez nuevo y para estos meses tan intensos, que precisamente suelta a un montón de gente que está en centros penales, que yo no logro entender todavía por qué el sistema saca a estos muchachos a las calles, y a delinquir, porque no hay otra palabra más que decir. Bueno, el principio es que pasen la Navidad en familia, ¿no? En familia, es por eso. Pero bueno, yo, con todo respeto, que ustedes se merecen, a mí me duele mucho, los muchachos que están ahí, pero hay que entender, profesor, que cometieron delitos. Pudieron haber sido menores, pudieron haber sido mayores, no lo sabemos, pero yo creo que el Ministerio Público debería cambiar el sistema en ese sentido. No sé, profesor, ¿qué opina usted? Sí, bueno, es que justamente la ley penal juvenil está hecha, digámoslo así, lo que se llama justicia, tiene muchos componentes de justicia restaurativa, es decir, se evita creer que, digamos, el delincuente lo va a hacer siempre, ¿verdad? Es decir, que hay circunstancias que te pueden llevar a cometer, digamos, una falta, en este caso narcotráfico, ¿verdad? Y que, bueno, existen opciones a través, digamos, de la educación, del aprendizaje, de una destreza, de un oficio, en fin, que, digamos, no en vano, por eso, recuerdo usted que el centro penal, digamos, más importante de Costa Rica se llama la reforma, es decir, se supone que uno entraría a ese centro penal a reformarse, ¿verdad? Exactamente. Este, pero la verdad que, este, no, no es una tarea sencilla. A veces se logra, este, en algunos casos, eso no lo podemos negar, creo que tiene que haber voluntad del individuo, voluntad de la institución, voluntad de la familia y voluntad también de, una vez que usted está en la calle, ¿verdad? Y cuando te piden, este, tu hoja de la delincuencia, este, de los patronos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es complicado, son etapas complicadas y hoy día, hoy día son como las dos tesis, ¿verdad? Los que piden, digamos, una justicia más severa, este, puesto que a veces los delitos son muy graves, muy violentos, ¿verdad? Sobre todo cuando se usan armas de fuego y luego otros que creen en esa justicia restaurativa, ¿verdad? O sea, son como las dos misiones. Me parece que, por lo que yo he oído a la diputada, este, Navas, que...